hola yo soy maria este es mi canal y hoy vamos a aprender a hacer letras bordadas van a necesitar bastidor el diseño pasado a la tela les cuento que les voy a dejar un pdf con todas las letras que alcance yo a hacer y a diseñar espero que todas entonces van a encontrar para descargar la letra que ustedes quieran con estos diseños que pues son míos originales entonces vamos a empezar con la enredadera que es esta verdecita que vamos a hacer acá ahí les mostré el color de verde que vamos a utilizar todos mis hilos son marca dmc los consigo en la bombay entonces pues bueno esta puntada yo se las he enseñado a bueno no si no saben cómo pasar diseños a la tela arriba les voy a dejar el vídeo para que aprendan y bueno esta puntada se llama puntada hoja y es que vamos a bajar haciendo una enredadera desde la primera hojita hasta la parte de abajo de esta manera también tengo un vídeo en donde enseñó estas puntadas entonces también se los voy a dejar arriba pero acá lo pueden ver en cámara lenta como voy haciendo voy al centro y luego salgo al lado para hacer la línea de y acá cuando voy llegando a la línea que es como la central de la enredadera entonces simplemente se hace una puntadita pespunte normal hasta que se llega a la siguiente hoja y en la siguiente hoja se empieza desde la punta de arriba de la hoja hasta abajo haciendo las puntadas en el centro entonces así se va haciendo toda esta enredadera súper linda yo les recomiendo que ustedes escojan cuatro o cinco colores y que con esos colores hagan todo el diseño así lo hago yo y me parece que queda súper lindo pueden hacer una serie de cuadros pueden hacer una palabra pueden hacer regalos para varias personas entonces hacen las diferentes letras ya ustedes deciden pues cómo lo hacen pero ese es un truquito que a mí me gusta mucho y es como escoger la paleta de colores antes de empezar y ahí ya me voy yendo sabiendo qué es lo que voy a hacer y 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 entonces simplemente lo que vamos a hacer es tejer toda la enredadera de esta manera yo voy a ir haciendo diferentes puntadas y ya luego van a ver que voy avanzando en el tejido pero acá como pueden ver vamos a hacer ya esta rosa en la que esta hoja que les estoy señalando y la hojita chiquita son iguales se hacen de la misma manera yo voy a hacer la hoja chiquitica que es la misma puntada hoja que acabamos de hacer en la enredadera entonces simplemente salgo en la esquina de la hoja y voy avanzo hacia el centro y del centro me voy yendo hacia las esquinas y regresando al centro para tejer como esa hojita perdón bordar la hojita super linda la hoja grande de esta rosa también se hace de la misma manera para que sepan entonces entonces ahí se ve la chiquitica se ve super linda es igual a la grande se hace con esa misma puntada hoja y los dos circulitos vamos a ver la puntada ahorita se llama puntada rosa pues un nudo si puntada rosa y se hacen chiquitico se hace en la misma puntada en el grande y en el chiquito pero de diferentes colores entonces da un acentico super lindo ya van a ver entonces para esa rosa voy a usar este color rosado y les recomiendo usar todas las hebras yo siempre bordo con la mitad de las hebras o sea tres pero para esta puntada específica bordo con todas porque me parece súper chévere que se vea como grande y gorda o sea como gruesa ese es el efecto bacanísimo entonces simplemente salimos en el centro y lo que vamos a hacer es cinco puntadas hacia la parte de afuera del círculo haciendo como una estrella entonces ya van a ver cómo queda miren que me paso de un lado a otro simplemente cinco puntadas que lleguen todas al centro y listo cuando esas puntadas queden listas listas si ustedes van a salir en el centro pegadita súper cerquita a dos en la mitad de dos y van a empezar a pasar el hilo por encima y por debajo de esas hebras que acabaron de hacer las puntadas dándole vueltas desde adentro hacia afuera a la puntada entonces miren ahí paso por encima por debajo por encima y por debajo me la meto en la parte de atrás de la aguja para que la punta no se me enrede y acá lo pueden ver en cámara lenta entonces ahí voy a pasar por encima por debajo por encima por debajo saco saco la aguja y ahí me va quedando una puntada como en círculo tengo que hacerla lo suficientemente grande que cubra las hebras que pues las puntadas iniciales entonces yo lo voy a ir dando vueltas a esas puntadas base con esta secuencia arriba abajo arriba abajo si ustedes van a hacer una abuela muy grande tienen que hacer más de una estrella pues con más puntadas siete u ocho pero nunca puede ser par entonces tiene que ser siete o nueve perdón entonces miren cómo queda la rosa queda súper linda ahí la pueden ver abajito igual más adelante les voy a mostrar los close ups como para que lo vean de más cerca pero acá lo que vamos a hacer es esa otra florecita súper linda que le vamos a hacer sólo el contorno a los pétalos entonces lo que ustedes tienen que hacer es una puntada pespunte en todos los pétalos como en el borde de cada pétalo para que les quede súper lindo simplemente haciendo como el borde y el contorno miren que acá lo estoy haciendo súper de cerca para que se vea bien es simplemente hacer puntada pespunte sale uno más adelante y se devuelve a donde estaba les recuerdo para los que no saben que yo tengo dos clases de puntadas de bordado acá en el canal se las voy a dejar en las tarjeticas para que vayan y las miren todas estas puntadas están ahí son puntadas muy básicas y fáciles de hacer si ustedes no saben bordar les recomiendo empezar con algo así como esta letrica y con esas puntadas que yo recomiendo porque es súper lindo acá Lara que no me deja tranquila no me desampara me haces tonta en el centro de esta florecita vamos a hacer el nudo francés el nudo francés requiere práctica lo explico muchísimo mejor en ese vídeo en el que está pues ahí pero simplemente ustedes lo que van a hacer es enredar el hilo en la aguja así de la manera que están viendo por ahí tres o cuatro veces y van a clavar la aguja con la mano derecha sin dejar soltar el hilo entonces lo van a tensar ahí como pueden ver con la mano izquierda no lo voy a dejar soltar y paso la aguja y ahí me va a quedar un enredito entonces voy a hacer estos enreditos que se llaman nudo francés por ahí tres o cuatro en el centro de la flor si ustedes lo quieren hacer de otro color también se puede ahí ya los colores si juegan mucho lo que ustedes quieren a mí me gustan estos verdes y estos rosados porque quería imitar como la naturaleza y nada Lara que quiere venir a molestar quería salir en el vídeo bueno miren pues entonces acá ya tenemos la enredadera tenemos nuestra rosa con las hojitas acá en este circulito acá en este circulito en esta bolita va de color amarillo que es este color el 834 esta misma puntada que es la puntada rosa cierto entonces es así hacia acá bueno terminamos de hacer la enredadera con el verde que les mostré ahorita y en estas bolitas estos punticos también son amarillos este de acá este de acá los punticos de la enredadera son amarillos y luego vamos a hacer estas florecitas que son igualitas a estas entonces el borde se hace con rosado cierto el borde se hace con rosado y el centro se hace con punto francés amarillo nuevo francés amarillo esa flor hay dos opciones la hojita de acá entonces el centro lo hacen en el punto este punto francés pues nuevo francés que les acabo de mostrar el bordecito se hace pues en tres puntos normal y esta hojita la pueden hacer o como esta o se puede hacer simplemente el borde usando no sé verde o rosado entonces ya es más o menos que ustedes decidan y ya el borde de la letra se hace con este vino tinto super lindo que es el 902 para ya terminar toda la toda la letra entonces ya les voy a mostrar pero cuando esté terminado listo entonces acá en este punto solamente falta darle como la vueltica y hacer el borde de la letra así entonces ya les muestro como queda lista simplemente puntada pespunte miren como queda de lindo me parece que es un detalle super bacano las puntadas quedan muy pulidas es muy básico les juro que si no saben bordar es perfecto para ustedes lo pueden hacer para decoración lo pueden hacer no sé para un regalito acá les dejo las diferentes opciones que yo hice para que ustedes vean que se puede hacer una letra así sencilla como esta con pocas puntadas o con pocas cosas o muy llena como la A que está súper llena de cosas entonces recuerden que abajo pueden encontrar un pdf con todas las letras y los diseños espero que les haya gustado este vídeo déjenme en los comentarios que más cosas quieren ver y nada nos vemos en el próximo vídeo chao